¿Qué pasó? Le están reportando que vino usted manejando con el evento falta de precaución. No, no, no. Aquí, José, ¿dónde está la puerta acusadora? Le están reportando. ¿La puerta acusadora? Disculpa, la puerta acusadora. ¿Usted vio el vehículo que venía delante de usted? Digo, ya somos gente mayor y sabemos cómo conducimos, ¿sale? Sí, sí, sí. Documentos, por favor. No te voy a mostrar nada, se conoce la puerta acusadora. No me voy a mostrar nada. Nada. ¿Nombre, José? Aquí tienes mi nombre, ¿sale? Me estoy identificando, identifícate, por favor. No me voy a identificar. ¿Dónde está la puerta acusadora? ¿Viste la persona? No, no la vi, no la vi. ¿No la viste? Vengo platicando. No la vi. Ah, vienes conduciendo y platicando. No, vengo platicando, venimos platicando. Viene usted platicando y conduciendo. ¿No se puede platicar con él? Por eso no pones atención a lo que va a hacer. Esa es una evidente falta de precaución. ¿Sí? Mientras vienes manejando, vienes manejando, debes de poner atención a lo que viene. Venimos manejando. No, debes de venir platicando. Venimos manejando bien. Si no viste, si no viste el vehículo que viene adelante de ti. ¿A usted le cuenta lo que hice? Porque al hecho de que vienes platicando con tu acompañante. ¿A ti te cuenta lo que hice? A ver, te estoy diciendo que se quejaron. ¿Dónde está la parte acusadora? Es una obligación checar en el estado que vienes. Adelante con todas las pruebas que quieras hacer. Ven, tus documentos. Primero tráeme a alguien que esté capacitado para decirme dónde está la persona acusadora. ¿Alguien que esté capacitado? Sí, sí, sí. Tú no me puedes decir, ah, mira, es que mira, el de la combi pasó y te acusó. No, o sea, no puedes parar así. Me paré por educación. Por educación. Por educación, obviamente, porque me estás dando una indicación. Exactamente. ¿Sale? Exacto, se para uno. Pero mira, no puedes acusarme sin parte acusadora. Te estoy diciendo lo que sucedió y tú viste la persona... ¿Hay parte acusadora, joven? ¿Sale? Tú viste esa persona que vio, que te dijo que tú viste... No, no vi, en ningún momento, ¿eh? No, en ningún momento la vi. Eres una persona mayor, vienes atrás de un volante. Sí, exacto. Tú mismo me estás diciendo que no te fijaste en ese vehículo porque vienes platicando... No, no sé quién me acusó. Te dije que no sé quién me acusó. Así me lo dijiste, así me referiste, que vienes platicando... ¿Dónde está la puerta acusadora? No te fijaste en el vehículo... ¿Dónde está la puerta acusadora? ¿Sale? Yo te estoy requiriendo tus documentos... No, para nada. ¿Sale? Hasta que no esté la puerta acusadora no te muestro nada. Porque no...